Múltiples accidentes de tránsito ocurrieron durante la madrugada y mañana del domingo 17 de noviembre en diferentes puntos del departamento de San Salvador. Durante la madrugada del domingo, un conductor intentó hacer una maniobra en falso y terminó cayendo desde el paso a desnivel dentro del túnel que de la calle Montserrat conduce al Bolívar Los Próceres. Cruz Roja Salvadoreña confirmó que el conductor sufrió traumas leves. A su vez, una colisión entre un microbus y una grúa dejó como resultado una persona fallecida y dos lesionadas en la carretera Panamericana, alrededor del tramo que conduce al desvío del lago de Apulo en el municipio de Ilopango. Las autoridades señalaron el exceso de velocidad como la causa del hecho. Por horas de la mañana, Comandos de Salvamento confirmó que dos jóvenes a bordo de una motocicleta resultaron gravemente lesionados debido a que chocaron contra un pick-up. La unidad médica de Comando de Salvamentos asistió a los lesionados y posteriormente fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. El accidente ocurrió en la calle 5 de Noviembre y Avenida Federal de Alemania.